Luis Morales llegó al gobierno provincial del Guayas y al enfrentar la emergencia sanitaria se lo acusó de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos. Tras su súbita muerte y la vinculación de su esposa Sandra Arcos y sus hijastros en esta trama de corrupción, continuaron las denuncias en esa entidad, convirtiéndola en una verdadera prefectura del espanto. En mayo de 2019, Morales se posesionó con el apoyo de alcaldes y representantes del sector civil, en retribución al apoyo político recibido. Trabajaremos bajo el modelo de gestión impulsado por el abogado Jaime Nebot. Morales terminó el contrato del dragado del río Guayas con la Armada del Ecuador. Lo hizo por mutuo acuerdo. La Armada devolvió el dinero al Ministerio de Finanzas, pero este no lo hizo el gobierno del Guayas. En el primer año de su prefectura, en junio de 2020, los escándalos de corrupción iniciaron. En el listado de la compra de insumos médicos constaban 70.000 mascarillas N95 por más de 6 dólares cada una y 5.000 pruebas rápidas para COVID-19 por más de 23 dólares, por un total que superaba el medio millón de dólares, con el 123% de sobreprecio. Asambleístas del Partido Social Cristiano le pidieron que explique su participación en los escándalos de corrupción o renuncie. Morales anunció que había presentado una denuncia a la Fiscalía para que se investigue a varias personas, entre ellas a los dos hijos de su esposa, Sandra Arcos. Señores, y si ha habido alguna irregularidad, créame que tienen que actuar como tienen que actuar. Al día siguiente, Morales fue detenido por la investigación del delito de tráfico de influencias y peculado. En la audiencia, al prefecto del Guayas le prohibieron salir del país. Le ordenaron presentarse periódicamente ante el juez y le colocaron un grillete electrónico en el tobillo derecho. La mañana del 22 de junio, Carlos Luis Morales murió de un infarto. Mi hermana ha tenido enfermedades preexistentes, ¿no es cierto? Eso es lo que da la autopsia y más el estrés que ha tenido. Después de la muerte del prefecto, la Fiscalía se abstuvo de acusar a Sandra Arcos y a sus hijos y los desvinculó del proceso. La viceprefecta Susana González asumió la prefectura del Guayas. Los consejeros provinciales le dieron el respaldo para iniciar los trámites, para terminar unilateralmente las concesiones viales otorgadas a Consegua y Conorte. Esta es la primera concesión en este país, en América Latina y en el mundo, donde no le genera un solo centavo a la provincia. Desde el 11 de septiembre hasta diciembre, a Consegua y Conorte, la prefectura les ha impuesto más de 10 sanciones, por casi 40 millones de dólares, por incumplimiento en los mantenimientos y ejecución de obras en los 662 kilómetros de las vías del Guayas. En el corazón del centro de Guayaquil hay un despacho clave para la política. En los últimos 20 años, Nicolás Lapenti, Jimmy Jairala y Carlos Luis Morales firmaron contratos por 100 millones de dólares. La tarea pendiente, destapar y sancionar todas las irregularidades que se concretaron desde este escritorio. La tarea pendiente, destapar y sancionar todas las vías del tamaño de la provincia de Guayaquil, la tarea pendiente, destapar y sancionar todas las vías del mundo. o